Hola que tal gente de youtube, hoy es un nuevo video gente de esta ocasión de la solución, el señor Leon Goretzka que soy el día de hoy Moments Este CBC vale 480 mil monedas gente, tiene stats brutales eso si, me parece muy caro porque también quiero usar bundes Bueno hay mucha gente que usa bundes pero me refiero a que pues no, no es una liga que bastante gente utilice Si tú usas bundes pues te va a venir bien porque tienes stats brutales de box to box, elevado en ataque lo cual está bien Y medio en defensa pero pues nada más le puedes quedarse atrás y va a convertir en un box to box porque se lo digo porque ya ha jugado este tipo Buen ritmo, buen tiro, buen pase, buen regate, buena defensa, buen físico, que más decir de él, tiene todo bien gente, todo todo bien Tal vez el precio es lo único que puede tirar un poco para atrás, dan 3 sobres eso si pero pues aunque estén unos torts veo difícil recuperarlo con los sobres Necesitarías tener mucha suerte gente y pues vamos con la primera plantilla que es la de Alemania Empezamos en portería con Sirigu, portero italiano, este portero 84 de media, Sirigu, vamos a buscarlo Sirigu vale 3500 en Xbox, 3500 en Play, mismo presiona ambas consolas Lateral derecho, empezamos como con un jordia de media alta porque ya nos pide media alta el equipo Agüero, Agüero vale 40.750 en Xbox y 44.500 en Play, bastante caro ya este Agüero Si lo tienes pues ahí te ahorras unas monedas El primer central es Romagnoli de media 83, vale 2600 en ambas consolas Y el otro central va a ser Acerbi Acerbi media 83 también, 2500 en Xbox, 2700 en Play Lateral por izquierda media 85 que siempre utilizamos Onana, ojo el de media 85, no se viene a confundir con el 82, vale 4700 en Xbox, 5000 en Play Pasamos al MCD, aquí vamos a utilizar a Dale Blint, vale 1400 en Xbox, 1300 en Play Medio centro defensivo por la parte derecha y Likar Gundogan Gundogan vale 4300 en Xbox, 4500 en Play, es media 84 Pasamos al medio centro ofensivo por la derecha, aquí vamos a utilizar a un alemán Kyle Havers Kyle Havers media 84, 3700 en Xbox y 4000 en Play En el MCD central vamos a utilizar otro media alta, vamos a utilizar a Allison Allison vale 37.750 en Xbox y 42.500 en Play Aquí vamos a colocar al jugador Moments que nos pide, que es un jugador de esta semana que ha salido muchísimo Por lo cual tal no es tan caro, está dicho el de 86 de media, vale 23.000 en Xbox y 24.000 en Play Y de delantero centro vamos a utilizar a Timo Werner Timo Werner el de media 86 gente, no se viene a confundir Ocupamos este Timo Werner que sea el de 86 gente Aparte este Timo Werner vale 17.250 maneras en Xbox y 18.500 en Play Es más carito que el otro así que para que no se vayan con la finta y compran el otro Vamos a la segunda plantilla gente que vendría siendo la de Bundesliga Esta plantilla, la plantilla pasada valería 140.000 maneras, esta también vale 140.000 gente Estas dos plantillas valen lo mismo porque piden prácticamente cosas similares Lo que vendría siendo la plantilla siguiente ya va a tener un precio distinto Pero estatus de momento valen lo mismo Empezamos con esta plantilla, empezamos en portería Vamos a repetir obviamente ya jugadores Porque pues pide cosas similares Repetimos a Sirigu que vale 3.500 en ambas consolas Esta vez en el caso del lateral derecho si vamos a cambiar Vamos a utilizar aquí a Insigne Insigne media 87 vale 25.750 en Xbox y 26.750 en Play Los centrales los vamos a repetir Vamos a utilizar a la pareja Romagnoli y a Servi Romagnoli como ya había mencionado vale 2.300 en ambas consolas Y a Servi vale 2.500 en Xbox y 2.700 en Play En el caso de a Servi, en el caso del lateral izquierdo Pueden utilizar cualquier media 85 de la Bundesliga que tengan en el club En este caso vamos a poner a Burki Pero pues si tienen a Gulags o algún otro lo pueden utilizar perfectamente Burki 7.000 en Xbox, 7.500 en Play Medio centro defensivo vamos a colocar aquí a Fabián Fabián, Fabián este 83 de media 1.900 en Xbox, 1.800 en Play Bastante barato en ambas consolas Medio por derecha vamos a poner aquí a Vizca Vizca vale 2.200 en Xbox y 2.300 en Play MCO por derecha vamos a colocar aquí a Paulito Dybalita Dybala media 88 vale 29.500 en Xbox y 35.250 en Play Por izquierda vamos a utilizar a Alejandro el Papu Gómez gente El Papu es media 85 Vale 10.250 en Xbox y 9.400 en Play Media por izquierda vamos a colocar aquí la carta Moments que nos pide Va a ser Illicit de media 90 gente que salió esta semana este de aquí Vale 50.000 en Xbox y 62.500 en Play Bastante carito si pero pues es la manera más barata de hacerlo Edding seco 10.84 en la delantera 2.800 en Xbox, 2.400 en Play este Edding seco Con esto ya completaremos la segunda plantilla Solo nos faltaría la devaluación 87 Que la devaluación 87 vale 195.000 monedas gente Es esta de aquí abajo Esta pues obviamente vale más porque nos piden requisitos de media más altos Vamos a empezar en portería en esta ocasión con otro portero de media 84 Pero ya no va a ser Sirigu, va a ser Kepa Kepa vale 3.400 en Xbox, 3.500 en Play Lateral por derecha va a ser Tibuat Courtois El de media 88 Tibuat vale 30.000 en Xbox, 33.000 en Play Los centrales van a ser medias 83 pero en este caso españoles Mark Bartlett el primero, 2.600 en Xbox, 2.800 en Play Y el segundo va a ser Raúl Albiol Raúl Albiol, vamos a buscarlo, es media 83 también Del Villarreal 2.700 en Xbox, 2.900 en Play Lateral por izquierda va a ser André Onana El de media 85 gente 4.800 en ambas consolas MC por izquierda vamos a colocar a compañero del club de Onana Hakam Sayech, 7.000 en Xbox, 7.700 en Play Medio centro defensivo gente, vamos a colocar lo que menos se lo esperan A Busquets Tots gente Esto porque está baratísimo y ayuda mucho a subir la valoración Busquets Tots, 79.500 en Xbox y 85.000 en Play Hasta me trago de poner un Tots gente Pero pues es lo que ayuda muchísimo a subir la valoración Aparte no es muy estable la verdad Busquets Por la parte derecha Luis Alberto de 1.084 Vale 3.200 en Xbox y 3.700 en Play Extremo por derecha vamos a colocar a José María Callejón José María Callejón, 5.900 en Xbox, 6.100 en Play Extremo por izquierda vamos a colocar a Marek Hamsik Marek Hamsik vale... es 1.084, vale 1.700 en Xbox, 1.900 en Play Aquí pueden colocar a cualquier 1.84 que tengan en el club No es necesario que sea Hamsik exactamente Y Lizich va a ser el delantero, otra vez el de media 90 gente Vale como ya mencioné 50.000 en Xbox y 62.500 en Play gente Y con esto completamos el SBC así que déjenme su like Comenten y suscríbanse para que estén viendo más videos gente No olviden dejarme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme a Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!